Nosotros estamos aquí en nuestra parroquia Santa Librada haciendo esta capacitación de nuestros padres y padrinos, tanto de la primera comunión como de la confirmación, en el marco del centro ambulatorio que tiene tres momentos, la prevención, el tratamiento y la reinserción social. En el marco de la prevención, nosotros hemos optado por capacitarles, advertirles, ayudar a nuestros padres y padrinos a que desde muy temprana edad ellos puedan ya ir detectando los posibles focos de adicciones que sus hijos e hijas pueden estar expuestos. Justamente esto se deriva a padres y padrinos aquí de esta comunidad. Sí, empezamos con Parroquia Santa Librada, yo soy el párroco y además de ser el coordinador general, quiero que todas las parroquias aprovechen a nuestros profesionales que están en nuestra ciudad los fines de semana, vienen de Asunción, de Villeta y de Luque y de Asunción. Y luego los profesionales voluntarios que tenemos en la ciudad de lunes a viernes también, están capacitándose a través de cada caso que reciben y entonces queríamos empezar también el tema de la prevención. Fundunavi es una fundación que nos ha apoyado muy, muy de cerca y ellos están muy preocupados de que la gente conozca y que los padres puedan ser advertidos y las instituciones educativas sean visitadas. Por eso nosotros estamos empezando desde nuestra parroquia para que después en las seis demás parroquias puedan también acceder a esto, si los párrocos así lo permiten. También procurar que estas charlas de formación lleguen a los jóvenes después, pero primero sabemos que los padres son los principales responsables de la educación, no solamente religiosa, sino también ciudadana de sus hijos. Entonces esto iría también a más parroquias, no solamente aquí de Villarricaba, sino que también a nivel diócesis. Así mismo. Entonces nosotros como centro ambulatorio tenemos muchas ambiciones de que esta difusión y capacitación llegue a toda la diócesis de Villarrica. Actualmente sabemos que Casa Pá todavía forma parte de nosotros, pero empezamos por lo básico, nuestra parroquia, que las otras parroquias quieran invitarles a mis colaboradores cercanos, que son los profesionales de la psicología y consejería. Entonces esto sería haciendo un cálculo de que si cada parroquia tiene 100 confirmandos por 4, porque papá, mamá, padrino y madrina. Y eso significa que mucha gente tendría un conocimiento más científico de la situación que podrían enfrentar como hijos suyos las adicciones. ¿Manejan el cálculo de cuántos pacientes aproximadamente ya fueron atendidos en el centro ambulatorio? 678 personas hasta el mes pasado han llegado por nuestro centro ambulatorio. Una gran cantidad de varones más que las mujeres. Desde 14 a 65 años de edad el promedio. Las drogas más comunes son el crack, la cocaína y la marihuana. También el alcohol y el tabaco. Y eso es alarmante. Yo estoy feliz por un lado que haya mucha gente que ya esté utilizando nuestro centro, pero por otro lado me preocupa también como sacerdote de que haya muchas, muchas situaciones difíciles.